Esta semana se cumple el primer aniversario de la operación jaque que le devolvió de libertad a 15 personas, algunas de ellas secuestradas por las FARC por más de 10 años. El embajador de Estados Unidos, William Brownfield, le contó a Juan Luis Martínez de Noticias Uno cómo vivió ese 2 de julio del año pasado. Jamás he mencionado esto en público antes de esta entrevista. Nosotros nos enteramos por nuestros propios mecanismos más o menos una semana antes de eso. Y alrededor de como el 15 de junio habíamos decidido nosotros acá en esta embajada que algo sucedía. Por supuesto, no queríamos informar al gobierno de Colombia hasta el momento de la decisión de ellos de informarnos. Precisamente cuando lo informó a usted le parece una locura. ¿Sabes, Juan Luis, que es muy buena pregunta? Porque tengo que confesar que mi reacción inicial fue hasta incredulidad en el sentido de la simplicidad del plan. Pero tengo que confesar que una conclusión que saco yo es que de vez en cuando las operaciones más exitosas son las operaciones más sencillas en términos del plan. ¿Cuál es el aporte americano para el desarrollo de la operación? El apoyo de inteligencia. Algunos recursos nuestros, recursos basados en algunos casos en Colombia, en otros casos fuera de Colombia y en algunos casos fuera del planeta, que podemos usar entonces para apoyar la planificación, preparación de la operación misma. Embajador, usted estaba escuchando minuto a minuto cuando comienza la operación y hasta cuando termina. ¿O a usted quién le informa que los guerrilleros están sometidos y que los americanos y los otros secuestrados ya están en libertad? Jefe, fueron 24 de los minutos más largos de toda mi vida. Fue un lugar bastante chiquito, como quizás un tercio del espacio de este estudio donde estamos en este momento. Estuve ahí con mi vice, el ministro consejero, un representante militar de nosotros, un representante de mi oficina de asuntos políticos y un representante, si me acuerdo bien, de la oficina de prensa de la embajada. Sabíamos el momento en que el helicóptero, el primer helicóptero iba a atabrizar. Recibimos esa noticia. El helicóptero está a punto de atabrizar. Por supuesto, cuando estaban en la tierra, los señores en el helicóptero no comunicaban. Entonces, estábamos en blackout. Teníamos absolutamente cero comunicación durante ese momento. Pasaron 20 minutos. En ese momento, más de doble el tiempo básicamente autorizado para el helicóptero. Y no tenía duda ninguna que la operación había fracasado. Y estaba inminente, mi cerebro estaba escribiendo el mensaje que tendría que mandar a Washington para explicar lo que había pasado. Y soñó el teléfono del militar y el militar nuestro contestó. Y escuché yo solamente su parte de la conversación. Y decía él, sí, sí. Y me mira a mí y me dice, el helicóptero ya está en el aire. Y finalmente le grité, en una manera poca diplomática, con pasajeros, con pasajeros. Y mi militar entonces finalmente me dice, todos los pasajeros, todo bien. ¿Qué le dijo el presidente Bush cuando usted le llama y le informa que la operación fue un éxito? Cuando llamé a Washington en ese momento, tengo que confesar que el centro de operaciones del Departamento del Estado y de la Casa Blanca ya se enteraron. Pero cuando pude hacer mi propio anuncio, le aseguro que la reacción fue eufórica. Fue la mejor conversación que he tenido yo, quizás durante todos los 30 años de mi servicio diplomático.